Los pequeñitos de la sala de tres del Jardín Huellitas realizaron estas actividades que compartimos. Bueno, en esta ocasión preparamos para la sala de tres un circuito guiado en el cual los niños al tener más movimiento puedan realizar distintas destrezas, siempre acorde a la edad y que están en una edad en la cual les gusta tener mucho más movimiento, así que bueno, los circuitos están siendo preparados acorde y siempre ya comenzamos desde temprano a prepararnos para lo que es una gran fiesta de la educación física. ¿Qué proyección tienen para lo largo de este año 2017 con esta sala de tres mientras mostramos todas las actividades? Bueno, para esta sala de tres ya comenzamos en esta ocasión también con todo lo que son las clases de yoga, donde nosotros también preparamos a nuestros niños para que aprendan a respirar, aprendan a tranquilizarse. Ya en un tiempo en el cual vivimos donde los adultos por ahí estamos tan angustiados, bueno, tratar de transmitirles esa tranquilidad y que los chicos aprendan a tener esa cierta calma. Se proyecta para todo lo que es este ciclo lectivo 2017, para lo que es la sala de tres, que ellos puedan ser chicos que sean solidarios, que estén formados en valores y que justamente ya prepararlos para lo que es un ingreso para el año siguiente, para lo que es una sala de cuatro años. Ya prácticamente estamos pisando el mes de abril y se vienen muchas actividades. Sí, la verdad que estamos contentos casi terminando este mes, iniciando el mes de abril con muchas actividades. Ya nos venimos preparando con lo que es la fiesta del día del animal, que siempre es tradicional para lo que es el jardín y también con lo que es Pascuas, que es una fecha muy importante para todos. Y bueno, la idea es trabajar en el jardín con los chicos primeramente y después hacer una actividad en la cual se involucre a los padres, donde nos puedan acompañar y puedan ver lo que logramos en estos poquitos meses. Así que, muchas gracias.